Pues que les digo, dos personajes que ustedes conocen que hace no mucho tiempo mencionaban que el problema de México no era el gobierno en turno, que no era el político que estaba en ese instante en algún cargo público, que el problema era el propio sistema. Me refiero a el ahora ex vocero de los padres de los 43 compas de Ayotzinapa y también a Susana Prieto Felipe de la Cruz, ex vocero de los padres de los 43, fue vetado por la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ya que aseguran que solamente lucró con el movimiento social y la desaparición de sus compañeros. Durante la reunión mensual en el Antimonumento a los 43, ubicado en el municipio de Chilpancingo, los jóvenes de la normal rural acusaron al ex vocero de los padres de los estudiantes de traicionar al movimiento al registrarse como aspirante a un cargo de elección popular por la secta. En su intervención, los representantes de la comunidad estudiantil aseguraron que el profesor de la Cruz Sandoval solo buscó obtener un beneficio político a costa de las movilizaciones sociales que han realizado los padres de los 43, los estudiantes de Ayotzinapa y otros grupos sociales que reclaman justicia. Por ello señalaron que de la Cruz está vetado por los normalistas, quienes le prohibieron ingresar al plantel y ostentarse como vocero del movimiento. Recalcaron que su movimiento social no tiene ningún nexo con algún partido político, por lo que las apariciones de Felipe de la Cruz son una clara muestra de traición y búsqueda de intereses personales, los cuales dañan al movimiento encaminado a dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. Pues en congruencia a lo que siempre dijeron los muchachos, Felipe de la Cruz ya no es compi y qué bueno, porque sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Utilizó esa posición que tenía, ese reflector y cuando vio la oportunidad, como le sucede a muchos, saltó por el hueso, el famoso hueso que en épocas electorales pone a cada uno en su sitio. Ahí está, quedan desnudos, completamente retratados. Felipe de la Cruz, pues ya sabe, prohibido que entre a Ayotzinapa y qué bueno. Y por otro lado, la defensora de los trabajadores en Tamaulipas, Susana Prieto Terrazas, perdón, que decía, también lo mismo. El problema era el sistema, incluso hasta fue, me parece que fue, si no me equivoco, a un encuentro de mujeres en Chiapas con los compas zapatistas, me parece, a lo mejor estoy diciendo algo que no. Pero el caso es que ella repetía esto, sin cansarse, ¿no? Lo decía, el problema es el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el sistema, el bla, bla, bla. Y ahora resulta que después de tanto, tanta laraca, pues van a apoyar a la secta. El hueso, el hueso. Y este es el comunicado que publicaron el día de ayer, el Movimiento 2032, confirma alianza con la secta, Susana Prieto Terrazas, La Borrega se va, Marta Oliva, LM, dice. Susana Prieto Terrazas confirmó que el Movimiento 2032 apoyará a Morena en las elecciones locales del 6 de junio en Tamaulipas y adelantó que el acuerdo con el partido incluye la no reelección del alcalde de Matamoros, Mario López Hernández La Borrega. La apoderada legal del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios dijo que presentará candidaturas de los municipios de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Vallermoso. El anuncio fue hecho en la mesa de análisis de la plataforma digital conjunta de la trilla Tamaulipas y en un 2x3 que se transmite los lunes y miércoles a las 20 horas y que yo creo que no vale la pena ni ver. Antes de la decisión, señaló que rechazó una propuesta que le hizo la organización delictiva del PRD, organización que le daba el carro completo en todos los cargos en disputa, pero su propuesta quedó descartada. Susana Prieto Terrazas, para ella, para Susana Prieto Terrazas, las próximas serán unas elecciones de clase, porque los sindicatos patronales como la Coparmex, Canacintra y los que están dentro de Sí por México, marcan una tendencia de una lucha de clases por una parte con el PRI, PAN, PRD y el partido que nos hizo la oferta pertenece a ese grupo con el que no estamos de acuerdo en las luchas sindicales. Vamos con Morena, dice. Aunque no coincidimos en todo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno ha hecho historia porque en dos años el aumento al salario mínimo ha llegado a un 150% y eso es lo que tiene emperrados a los empresarios. ¿Van con Morena a pesar de Mario López La Borrega? Le preguntó Oscar Díaz. La Borrega no va a ser candidato, contestó. Si me sacaron de Tamaulipas fue por algo, les tengo una súper sorpresota. A lo mejor voy a volver más allá de la jueza y a pesar del gobernador Francisco García Cabeza de Güey, mucho antes de lo que ellos creen, subrayó. Claro, pues ya va a tener poder político. Qué fácil muestran el cobre, neta. Son de papel, así de claro, son de papel. Vergüenza para los dos. Se suman, esto es lo más grave para los adoctrinaditos, en lugar de que aplaudan. Si estos son capaces de traicionarse a sí mismos, son capaces de traicionar a quien sea. Eso es lo que se van a llevar. Felicidades al par. Ojalá les den muchos cargos y les duren toda la vida. Toda la vida. Payasos. Saludos, compas. Saludos, compas.